¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas noches. Nueva fecha del TNA, nueva victoria de Mitre. Tercer triunfo consecutivo para los verdes de la plazoleta que pese a la noche lluviosa de este jueves logró sobrellevar un partido sumamente parejo y complicado. Bueno, todo es difícil para Mitre. Su rival de turno fue el equipo de tiro federal de Morteros, provincia de Córdoba y la victoria por 84 a 80 con una muy buena tarea de José Muruaga. Erigiéndose como la figura estelar de la noche. Décima victoria para Mitre en lo que va del campeonato. En esta jornada número 30 del TNA, 10 victorias para Mitre, 20 derrotas. Obviamente los números en rojo, pero con un rendimiento en ascenso. A partir de ahora se vendrá la gira por Chaco, donde este domingo estará jugando frente a Villa Ángela. El martes lo hará frente a Indú de Resistencia y el jueves el partido ante Oberatenis. Imágenes entonces con ese triple de José Muruaga. La victoria de Asociación Mitre, 84-80 en una nueva fecha del TNA. Tercer triunfo consecutivo para el equipo de Gabriel Albornoz. Gracias. 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 Gracias.